Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre el punto G y la eyaculación femenina por si quieres aprender a provocársela a tu pareja. Lo más importante es que sepas que este es un pequeño trocito de mi lección sobre puntos estratégicos en el cuerpo de la mujer de mi curso Gran Amante, el primer programa de crecimiento íntimo y erótico para hombres que quieren satisfacerlas y satisfacerse. El punto G es el punto más conocido dentro de la vagina de la mujer, se sitúa a unos cuatro centímetros dentro de la entrada vaginal y estaría, si introducimos, si yo tomo una chica de frente e introducimos los dedos, podríamos tocar su pared anterior, la parte de delante de la vagina y hay una zona como más rugosa y más abultada y por ahí, por ahí, haciendo este gesto, estaría el punto G. Fíjate, muchísimos juguetes están pensados para estimular el punto G, aquí te enseño uno y lo más importante es su curvatura, ¿vale? Permiten de esta manera estimular el punto G y con su vibración ayudan a que el placer sea mucho más intenso. Muchos hombres se empeñan en estimular el punto G con su pene y salvo que su pene sea curvado, lo tienen bastante difícil, es decir, siempre insisto en que las mujeres no necesitan un pene erecto para conseguir el máximo placer, que está muy bien, que lo agradecemos, por supuesto que sí, pero muchas veces es imposible y nos cegamos con la penetración y voy a descubrir el punto G así y fíjate, es mucho más fácil con las manos. Del punto G esto nos puede llevar a hablar de eyaculación femenina o squirting, de esto ya hemos hablado muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer que tu chica llegue a eyacular de esa manera como vemos en el porno? Bueno, pues como vemos en el porno probablemente no vaya a ser porque tienes la suerte de vivir en el mundo real, ¿vale? Pero sí es cierto que con este tipo de estimulación también puedes añadir la estimulación del clítoris, fíjate qué movimiento más interesante, más sencillo, ¿vale? Con este tipo de estimulación si la chica se deja llevar y si tiene las estructuras anatómicas adecuadas para poder eyacular, porque no todas las mujeres pueden, ¿vale? Por mucho que muchísimos por ahí intenten vendernos esto, porque claro, si yo ansío algo voy a pagar por hacerme un curso para que me enseñen algo que quizás no pueda lograr, en fin. Bueno, pues si coinciden todos estos parámetros, tu chica podrá eyacular. Entonces, no toceques en estimularla con tu pene, utiliza mejor tus manos o incluso las suyas y puedes también estimular el clítoris porque ya sabes que es la estructura de máximo placer por excelencia. De hecho, el punto G es una estructura posterior del clítoris. Aquí tengo mi modelo anatómico de clítoris que ya os he enseñado varias veces. Muy bien, esta es la parte que vemos solamente y por dentro, ¿no? Por dentro estaría toda esa estructura. Entonces, tenemos parte de la pared del clítoris que toca con la pared vaginal y ahí estaría el punto G. Fíjate, todas las mujeres tienen punto G y siempre podemos conseguir estimularlo, hombres y mujeres. Pero lo más importante es que ese punto G había sido una futura post próstata que nunca llegó a ser, ¿vale? Tengo un tutorial más extenso sobre esto del squirting, pero el punto G, además de ser esa parte posterior del clítoris, habían sido esos resquicios de una próstata que pudo ser y no fue, pues porque al final ese feto dentro de la barriga de mamá fue una mujer y no un hombre. El punto G existe, genera líquido, ¿no? Al excitarse, sobre todo si es estimulado, pero para que un líquido salga del cuerpo necesita también un conducto y un orificio. Y la realidad es que no todas las mujeres tienen ese conducto y ese orificio, aunque punto G, todas lo tienen. Entonces, si no se tiene ese conducto y ese orificio, que por cierto se llama desquene, las mujeres no van a eyacular por más que insistan, por más que se concentre y que medite. Porque nos ocurre a veces esto, que hay estructuras anatómicas que son prescindibles, siempre lo explico con este gesto. Hay mucha gente que no puede hacerlo y no es por habilidad, es porque les falta un músculo transversal aquí en la lengua, es totalmente normal, ¿no? La gente que no puede hacer esto es porque no puede, ¿vale? No porque no lo practique. Entonces, lo mismo ocurre con la eyaculación femenina. Vamos a repasar. Para que se dé la eyaculación femenina, se tiene que estimular el punto G, que lo ideal es estimularlo con un dedo, dos dedos y si puedes añadir el masaje por la vulva o en el clítoris, mucho mejor. Ese punto G se va a inflamar y va a generar líquido, eso es cierto, pero para que sea expulsado en forma de chorro, como es la eyaculación femenina o el squirting, tiene que haber un conducto y un orificio que no todas las mujeres tienen. Que todas las mujeres pueden disfrutar de la estimulación del punto G, que por eso existen miles de juguetes con esta forma, por supuesto, pero que no todas pueden eyacular, también por supuesto, así que no te obsesiones y darle placer a tu chica mejor con otro tipo de técnicas. Espero que ahora ya hayas aprendido un poquito más sobre el famoso punto G y todos estos mitos que hay en relación al squirting o eyaculación femenina, que aprendas, que disfrutes, que innoves y que experimentes y sobre todo que te acuerdes de que no existen los trucos mágicos. Si quieres aprender más, nos vemos en mi curso Gran Amante.